Bueno, continuamos con el análisis de las cuentas anuales, bueno, de cuentas, resultados y balance, en este caso. Nos quedamos, el vídeo anterior fue muy extenso con el punto muerto, pero bueno, también muy rápido, pero ya también lo hemos trabajado en clase. Por lo tanto, simplemente ver cómo en esta empresa deberíamos de haberlo hecho y el procedimiento a seguir. Nos salió un punto muerto de 14.525,72. En este caso, significaba que era un punto muerto calculado en función al volumen de facturación que tiene que alcanzar la empresa a partir del cual empezaría a obtener beneficios, no cantidad, como se suele hacer teóricamente. Esto que pongo aquí, si lo estáis viendo, correspondía al ejercicio que hicimos en clase para precisamente aquí habría que decir que análisis del punto muerto nos indica que la empresa no Badajoz, sino Aviaté, por ejemplo. Esto es que Aviaté entró en beneficios cuando su volumen de facturación sobrepasó la cantidad de 14.525, no 18.000, esto era del anterior ejercicio, que cogí la plantilla. Por lo tanto, la empresa ha cerrado el ejercicio con unos beneficios de, pues en este caso habría que poner, y los beneficios serían aquí abajo, 3.912,90 después de impuestos. ¿Qué pasa? Luego hay una serie de índices que parten sobre todo con el punto muerto, el eficiencia comercial, absorción de costes fijos, seguridad de costes variables. Bueno, ¿qué viene a suponer esto? Mirad, esto viene a decir que, por ejemplo, el de eficiencia es si la empresa es eficiente en cuanto a su venta, si realmente está vendiendo bien. Bien, ¿qué relaciona? Relaciona, si os dais cuenta, lo que serían las ventas menos el punto muerto partido ventas. Bueno, eso da un 14%. Podría ser bueno, sí, a priori sí, pero este porcentaje sería bueno si lo pudiéramos comparar con el porcentaje general del sector en el cual la empresa se mueve y compararlo con los otros competidores. Ahí veríamos si el 14% es bueno o no lo es. Así, por sí solo, tampoco te diría mucho, pero había que compararlo con el sector y ver si realmente estamos en la media o por encima o por debajo. Es importante. A priori la eficiencia comercial es buena, pero deberíamos conocer los datos del sector para poder tomar una decisión, si es bueno o no. Absorción de coste fijo. La empresa necesita alcanzar un volumen de venta de 14.525 para cubrir sus costes fijos, evidentemente. Seguridad de costes variables. La empresa tiene un margen para poder incrementar sus costes variables de un 223%. O sea, todavía los variables se podrían incrementar. Bueno, en realidad son índices que parten del punto muerto. Evidentemente, lo que se analiza en la empresa es el punto muerto y se toman decisiones conforme al punto muerto. ¿De acuerdo? Bien. Vámonos a... voy a cerrar aquí a analizar en este caso lo que sería... Cierro también aquí. Análisis de balance. El de balance, que también va a ser... voy a centrar en... En este caso, en el fondo de maniobra. Mirad, balance de situación detallado por cuenta. Exactamente igual que hicimos con la cuenta de resultados. Lo imprimimos, exportamos a Excel, ¿vale? Vamos a guardarlo aquí, ¿vale? En el escritorio. Y aquí tendríamos el balance. Bueno, pues lo que vamos a hacer es exportarlo a... Bueno, en este caso la plantilla que tenía yo, análisis de balance. Aquí, ¿vale? La vamos a exportar aquí. ¿Cómo? Bueno, copiar y pegar. O sea, no hay más. O sea, yo lo que haría sería copiar todo esto desde el activo. Activo, pasivo, ¿veis? Por cuentas y total, aquí. Copiamos. Y vamos a pegarlo en la plantilla que trabajamos nosotros en clase. Que es esta de aquí, ¿vale? Perfecto. Fijaos. Ya tengo lo que sería traspasado el balance, ¿vale? Bien. ¿Cuál es el fondo de maniobra? Esto es muy sencillo. O sea, el fondo de maniobra, ¿vale? Sería, fijaos, pasivo-corriente. ¿Cuál es el pasivo-corriente? El pasivo-corriente lo tenemos aquí. Pasivo-no-corriente. Pasivo-corriente con un total de 8.324. Vamos a verlo. Estos son datos que había anteriormente, ¿vale? 8.324. Este es el pasivo-corriente completo. ¿Y cuál es el activo-corriente? Vamos a buscar el activo-corriente. Lo tenemos aquí. Activo-corriente de 21.000. Pues imaginaos. Un fondo de maniobra positivo de 13.000 euros. ¿Qué significa? Significa que de mi activo-corriente, que está formado por cuentas de tesorería, liquidez absoluta, cuentas de clientes, ¿vale? Que es el, o sea, liquidez disponible, el realizable y lo que son la existencia. Bueno, con todo eso que yo puedo hacer dinero en este año, puedo perfectamente hacer frente a las obligaciones de pago a corto plazo que están en el pasivo-corriente. Por lo tanto, una solvencia fantástica la de esta empresa. Un fondo de maniobra que nos da tranquilidad. ¿Vale? La verdad es que, bueno, pues es importante, ¿vale? Es una solvencia muy buena. Otra análisis importante. Rentabilidad económica y financiera. Muy fácil. Vamos a ver cuál sería el beneficio antes de intereses e impuestos. Ojo, antes de intereses e impuestos. Para eso deberíamos de irnos a la cuenta de resultados. Está relacionado con la cuenta de resultados. Vamos a abrir la cuenta de resultados. Vamos a abrir la cuenta de resultados como acabamos de hacer. Ha habido un pequeño corte, ¿vale? Y en la cuenta de resultados que teníamos del ejercicio del vídeo anterior, ¿vale? ¿Cuál sería el beneficio antes de intereses e impuestos? Pues este, el resultado de explotación. 4.181, ¿vale? Pues vamos a vincularlo. Es decir, 4.181 con 57. ¿Vale? Ya lo he hecho yo. El beneficio después de impuestos, ¿cuál sería? Vámonos a la cuenta de resultados. Beneficio después de impuestos sería... Después de interés e impuestos, beneficio total, 3.912. Aquí está, 3.912. Perfecto. ¿Qué haríamos ahora? Oye, ¿cuál es el activo total? El activo total sería, pues, la suma de activo no corriente y activo corriente. Es decir, 43.000 euros. ¿Y cuáles son los recursos propios? Los fondos, el fondo propio, el patrimonio neto, 20.715,55, ¿vale? Pues ya he traspasado activo total, recursos propios, fondos propios. Beneficio antes de interés e impuestos y beneficio después de interés e impuestos. ¿Con qué voy a calcular con esto? La rentabilidad económica y financiera. ¿Cómo es la económica? Muy sencillo. Sería dividir el beneficio antes de interés e impuestos entre el activo total. ¿Y cuál sería la rentabilidad financiera? Pues los beneficios después de interés e impuestos entre los recursos propios. Bueno, esto da un porcentaje de la económica del 9%, 9,54 y 18,89 la rentabilidad financiera. ¿Qué significa esto? Mira, en cuanto a la económica, significa que la rentabilidad económica mide, fijaos, la capacidad que tiene el activo de mi empresa, la parte del activo, en generar beneficio. Esto significa que de cada 100 euros que yo he invertido en mi activo, o que ha invertido en el activo, me está generando un beneficio de 9,54 euros. Y la financiera mide la rentabilidad de la participación del socio, de la inversión del socio. Por cada 100 euros que el socio ha invertido en su empresa, le va a dejar un beneficio de 18,89 euros. En principio, bastante bien. ¿Qué pasa? Que habría que analizar realmente el sector para ver si estos datos tienen la importancia que a priori, o son tan buenos como a priori pueda parecer. O no, ¿vale? A veces, comparándote con las empresas del sector, con tu competencia, puedes saber si esos datos arrojan algo bueno o algo malo o algo preocupante, ¿vale? Bueno, en este caso, pues ya sabéis, fondo de maniobra fundamental, fundamental, y rentabilidad económica y financiera, ¿vale? Una cosa muy importante también, también se suele hacer un análisis de porcentajes en el balance. También en la cuenta de resultados, ¿eh? Pero en el balance que puede complementar el estudio del fondo de maniobra. Por ejemplo, imaginaos que aquí, decir, oye, ¿qué partida, qué porcentaje de saldo de clientes, derechos de cobro, supone respecto al total de los 21.000 euros de activo corriente? Es muy fácil. Aquí simplemente es dividir saldo de clientes entre el total de su partida. De activo no corriente, perdón, activo corriente. Y resulta que el saldo de clientes es el 13%. De todo el activo corriente, de 21.000 euros, el 13 son derechos de cobro de clientes, ¿vale? Perfecto. Clientes, efectos comerciales a cobrar, pagarés. Oye, ¿qué porcentaje tiene? Pues haciendo lo mismo, cuidado, lo he puesto en rojo porque, fijaos, supone el 56%. ¿Qué significa? De estos 21.000 euros de activo corriente, de derechos de cobro o partidas que puedo hacer, dinero para poder pagar mis obligaciones de pago a corto, pues el 56% son pagarés. A ver, en principio no tiene por qué ser un problema, ¿vale? Pero es que un pagarés es una herramienta, un documento de cobro, de pago a futuro, ¿no? Pues a 30, 60, 90 días, 120. Si estamos en el sector de la construcción podemos irnos a seis meses, ¿no? ¿Y qué ocurre? Que en épocas de crisis puede ser que en ese plazo de tres meses, de 90 días, por ejemplo, que tú tienes un pagarés guardado en un cajón, puede ser que la empresa quiebre. Y ahora pide tú a cobrar el pagarés. Con lo cual, esto se puede convertir rápidamente en un problema. Es un riesgo, ¿eh? Habría que analizar realmente los clientes que me han pagado con un pagarés. Evidentemente, si uno de ellos me ha dado la cabeza a bolo, es por seguro que no vais a cobrar, ¿no? Entonces, cuidado. Lo digo porque a veces puedes decir, oye, fondo de maniobra, buenísimo. Joder, pues ya te digo, 13.000 euros, fantástico. Una obligación es de pago de 8.000 euros y tengo 21.000 euros en dinero o en algo que puedo convertir en dinero para pagar. Fantástico. Pero, oye, ¿y si estos 21.000 euros, estos 12, se convierten en impagados? Porque entra en crisis y estamos en una época que la crisis que se avecina es tremenda. Estamos a 26 de abril de 2020, plena crisis del coronavirus, empieza una época muy, muy, muy compleja. Y las empresas pueden cerrar. Y en un mes te pueden cerrar miles de empresas y te pueden dejar colgado un montón de cobros. ¿Qué haces ahora? Pues es un problema, es un riesgo. Por lo tanto, este análisis del fondo de maniobra, correcto, muy bien, pero hay que complementarlo con el análisis de la calidad de los derechos de cobro. ¿Vale? Porque esto me puede traer un problema. Y os aseguro que a día de hoy y en las próximas semanas y meses va a traer un problema a muchas empresas. Que siendo, teniendo una gestión eficaz, se van a ver arrastradas por impagos de empresas que no han podido soportar esta situación. Y va a ser efecto bola de nieve. A ver, todo eso lo conocemos ya del 2008, 2010, porque ya lo hemos vivido. Tenemos memoria de pez y se nos olvidan las cosas muy rápidamente, pero hay que intentar hacer un ejercicio de memoria y acordarse de lo que hemos pasado ya. Por lo tanto, cuidado. Análisis fondo de maniobra, fantástico. Pero complementarlo con el análisis de la calidad de los derechos de cobro. Ahí podemos tener un riesgo. Yo aquí diría, cuidado, hay un riesgo. Cuidado con esos pagares. Analicemos los clientes. Y veamos si podemos estar tranquilos o no podemos estar tranquilos. ¿Vale? Cuidado. Bueno, a partir de ahí, pues, rentabilidad económica financiera. Bueno, lo hemos comentado ya. Podemos seguir con porcentajes en el resto de partidas. En principio, obligaciones de pago van a ser las que son. Pero aquí, en esta parte del activo, ¿vale? Del activo corriente. Lo voy a poner aquí en amarillito. Es algo que tenemos que ir analizando para ver, sobre todo, si lo que no es dinero y se puede convertir en dinero. Es decir, los clientes, ¿vale? Y los deudores. En este caso, Hacienda sí te va a pagar, ¿no? También va a cobrar, ¿eh? Pues ver si realmente lo vamos a poder cobrar o podemos estar en una situación de riesgo. En cuestión de unos meses porque los clientes estén, a su vez, en situaciones de riesgo por crisis, ¿no? Por una crisis que nos puede llegar o que ya es inminente, ¿no? Cuidado con eso. Bueno, a partir de ahí, balance de situación también analizado, ¿vale? Y damos por cerrado todo el bloque de la lista de reproducción de los vídeos que he hecho para solucionar la empresa AVIAT. Ya sabéis, empresa que hemos trabajado, que fue el examen de contabilidad y fiscalidad final del segundo trimestre y que hemos empezado a trabajarlo ahora porque ahora os mandaré otra empresa, otra contabilidad para que la cerréis, hagáis los análisis, hagáis la fiscalidad y los análisis, ¿vale? Y, bueno, pues seguimos trabajando. La verdad es que vamos bien, vais bien, mucho ánimo en estos momentos y, nada, pues adelante, ¿vale? A disfrutar, a trabajar y, bueno, todo lo malo pasará, no os preocupéis, ¿vale?